voy a pararlo muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal bienvenido de nuevo a otro vídeo de spill break venimos a una actualización nueva una actualización relativamente gorda vale se llama es prólogo la tormenta que se avecina y han metido muchas cosas vale parece que han metido también un 6 contra 6 vamos a ver todo lo que han metido la verdad que este juego pues ya sabéis que me llaman mucho la atención pero si es verdad que me estaban dando un bug de que no me estaban dando experiencia entonces no jugado vale porque porque no quería jugar para perder absurdamente el tiempo la furia del fuego prólogo a vida en verdamen la tormenta mágica que ruge en la tierra sombría ha traído refugiados de los lugares más remotos cuatro reinos han caído alción bar en el dulce poll y but more y como el otro y como el otro y como el otro watch ha acogido a muchos sus recursos comienzan a agotarse si queremos devolver a nuestros hogares su gloria de antaño debemos de tener la tormenta mágica y por ello rogamos la ayuda de rompe pactos como tú expertos de magia que se pueden adentrarse en las peligrosas tierras sombrías y plantar cara a la rompe a los rompe pactos enemigos y los soldados honra pactos pero primero debéis dominar los distintos guanteles que tenéis en vuestra disposición para empezar que es mejor que el guantel de fuego que elemento es tan querido y temido a la vez no podemos vivir sin el calor y la luz del fuego y sin embargo sus sofocantes llamas se han cobrado en constantes vidas calcinándolas hasta reducirlas a cenizas domina el fuego otra consumirá la senda del piromante no es sencilla el fuego no es fácil de domar pero aquellos que consigan controlar este elemento y canalizan sus llamas en lugar de abrazarse en ella lograrán dominar un poder indescriptible veamos qué tal se te da jugar con fuego bueno pues con fuego no se me da mal no se me da mal vale vamos a ir viendo un poco bien vamos a ir viendo un poco qué es lo que trae vale hay que hay que ir consiguiendo honor parece misiones diarias vale ya están me la tienen ya desbueada gracias y ahora misiones de honor que misiones de honor son las que nos harán subir los capítulos vale vale los diferentes niveles nos van a ir dando esto parece vale 50 de oro llamada rompe pactos vale cuántos niveles habría cuántos niveles habría hay 25 niveles y la épica vamos a verlo vamos a verlo vamos a ver lo completo vale vale insinia rompe pacto vale primero el atuendo cazador en el nivel 2 pero parece que esto va a ser totalmente gratis no yo pensaba que iba a ser como un tipo pase de batalla de pago vale delicatencia atuendo por lo común 50 de oro espiral jade un gesto 50 de oro legendario perfecto me da a mí que aquí va a ver qué pagar me da a mí que aquí hay que pagar o algo mira los aspectos de halloween que han metido no lo sé me da que si no hay que pagar lo están haciendo de la hostia que metan todo gratis duelista también está muy guapo rompe pacto título provincio de guantele vale es el iconito de aquí de la izquierda que veis abajo otro atuendo luz del atardecer nivel 20 un atuendo raro vale colorcitos un presagio una carta de presentación dinerito en el 24 y en el 25 centinela de long watch que esta es muy muy guapa gente muy muy guapa sí que parece que esto es lo que lo que han metido por aquí qué tal si le damos al fuego y intentamos hacer una partidilla no vamos a aquí tenemos las misiones vale causa daño combinando el fuego y la toxina usa la habilidad vuelo ígneo 15 veces inflige 100 de daño con muro de llamas inflige 300 de daño con escarcha vale lo principal es jugar con fuego así que vamos a traer una partidita y vamos a jugar con fuego y no sólo eso como había comentado también iban a meter un modo 9 contra 9 que es el modo clash combate en una carrera por equipos 9 contra 9 por la mayor puntuación no te preocupes si te derrotan desaparecerás así que vamos a probar el modo crash no vamos vámonos con la partida creas a la vez donde quiere caer la gente voy a caer con la gente voy a bajar un poquito el sonido al final me he lanzado yo solo no sé por qué mi equipo es así de troll ah vale está ahí está ahí ya está ahí ya voy a caer aquí que creo que puede venir bien puedo estar solito a ver si no viene nadie lo te vamos bien primero y vamos a reventar en el modo crash mejoramos el pergamino cogemos la legendaria y cogemos un guantel es necesito realmente fuego con necesito fuego con la toxina vale vamos a vamos al lío vamos al lío que se nos queda que nos coge el toro tío que hay que reventar aquí y porque aquí no viene nadie tío hay toxina no hay toxina no 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 quiero esta voy a looter esto y me voy para allá que hay que buscar a gente tío vale tengo uno mejor en el inventario y vamos a abrir este ya voy a looter esto y vuelvo a buscarlo necesito la toxina vale vale no venga abrimos esto y nos vamos con el equipo vale esto ya no esto otro pergamino que nos viene del carallo mejoramos y este no no me interesa aquí han estado ya eh panteles de radios épicos lo tengo ya tío eh aquí hay un hippie vale perfecto esto es lo que yo quería nada más subiste cabrón vale se ha quedado eso ahí ahora mismo estoy mamadísimo con lo que tengo vale hay jaleo aquí está ahí abajo no sé si es el compañero o no parece que sí pero no estoy seguro eh este modo es un poco paranoia eh este modo es un poco paranoia eh sí pero ahí hay gente ahí sí hay gente aquí hay gente va un poco más las habilidades ahora mismo eh va un poco más las habilidades ahora mismo parece que hay gente que acaba de empezar a desguardar ahora eh vale uno menos qué cojones loco déjame en paz pensaba que era de mi equipo tío qué cojones estoy muerto eh como venga para acá estoy jodido tengo todo legendario tío lo único que me falta legendario qué va tío estoy muertísimo no tengo vida loco voy para allá a ayudar aquí no me vale nada tío porque está todo pero necesito vida tío estoy fuera de zona loco me tengo que meter en zona ya aquí más gente necesito vida tío algo ya creo que hemos hecho vale vamos ganando 19 la gente la gente está marcando voy a intentar coger esto aquí hay gente cerca déjame algo loco al final me lo quita tío por mi santa caraja necesito vida loco no sé si cambiar la runa de carrera o qué hago tío no sé cuál cambiarme vamos 24 diez objetivos son 54 parece que hay que matar a 54 no vamos a ir entrando en zona voy a voy a intentar abrir esto no sé si va a haber gente espero que no no me va a dar nada de vida pero necesito cositas tío estoy solo tío lo importante también aquí es no morir vale porque así no le farmeamos a ellos si no le farmeamos a ellos también habilidades necesito literalmente vida tío literalmente vida no sé si cuando muera seguiré con todo el mismo look que tenía voy para allá con gente cojones loco y yo vaya locura vaya locura tío es una locura eh este modo tío nos estamos metiendo aquí en un fregado importante lo digo ya nos estamos metiendo aquí en un fregado importante sigo sin tener vida tío aquí hay gente ahora hemos hecho ahí una buena limpieza más o menos el pergamino ya ese no puedo aquí se ve el único defecto que yo noto aquí es que se ve se ve la gente muy poco tío se ve la gente poco 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 no sé dónde estaba no sé si mis cosas están por ahí perdidas ah vale vale caigo con lo mismo caigo con lo mismo perfecto eso es guapo tío que puedas caer con lo mismo está guapo que puedas caer con lo mismo porque lo malo es que una vez que te metes en la partida ya no hay curas es un poco jodido vale estamos reventando vale voy a coger el pergamino de cuerpo el pergamino de cuerpo que me faltaba aquí hay gente y la gente se pierde vamos en un pispás hay gente arriba está low tío está bastante low vaya locura de partida tío los enemigos yo por lo menos estoy viendo estoy viendo relativamente soy tuyo compañero se ven relativamente pocos se ven relativamente pocos los compañeros ¿cuánto nos queda? queda un par de kills más ¿no? sí un par de kills más y ya está pero aquí atrás aquí hay uno tiene que morir ya está uno literal GG GG pues nada gente espero que os haya gustado tampoco he recibido bueno mejor dicho he hecho cuatro exilios no hemos visto apenas gente este modo está chulo pero es raro porque no se termina de ver a la gente pero me ha gustado me ha gustado vamos a ver si hemos hecho algún tipo de a ver si hemos hecho algún tipo de habilidad ¿vale? he alcanzado el rango 3 de piramante vamos a ver si hemos hecho algo del prólogo sí hemos conseguido un poquito de experiencia hemos causado daño con fuego y toxina ah con el muro de llama solo hemos realizado 44 y la habilidad vuelo ígneo la hemos utilizado solo dos veces inflige 300 de daños en tierra no está mal espero que os haya gustado el vídeo y bueno es un jueguecito que a mí me gusta mucho no lo creo como para traer contenido diario en el canal pero si de vez en cuando traer algún vídeo esporádico y bueno si os gusta ponedmelo en los comentarios dejad una manita para arriba suscribiros si os ha gustado y nos vemos en los próximos vídeos muchísimas gracias a todos adiós y ¡Suscríbete al canal!